¡Soy 300 y no es un número escogido por casualidad! Es superación, es diversión, es riesgo. Es determinación. Intentar saber hasta dónde llega tu límite. Actitud. Diversión. Nos gusta sufrir. Porque es la hostia. Un reto personal. Brutal. Dura. Positividad. Un reto total, clase de superación, totalmente. Tienes que tener actitud y ganas de siempre más, 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 más. Tienes que tener actitud y ganas de siempre más. Música 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 Gracias por ver el video.